¡Hola chicos y chicas de Vida Divina! Bienvenidos a Cocina con la Soto. El día de hoy vamos a preparar un sándwich deliciosísimo, rascacielo, para una ocasión súper especial. Nahara, por favor, cuéntanos cuáles son los ingredientes. Seis panes integrales o normales, pollo, mayonesa, jamón, queso, palta, huevo, tomate y lechuga. ¡Muy bien! ¿Quieren saber cómo va esta receta? ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! En cada una de las tapitas le vamos a echar mayonesa y le ponemos la lechuguita en la primera. Con el tomatito y tapamos para hacer la siguiente capita. Le echamos nuevamente mayonesa y colocamos ahora nuestra palta. ¡Ahí va! Ya le hemos echado antes la salsita y la vamos esparciendo. Ahora vamos a añadirle la capita de queso. Nosotros le vamos a poner doble queso para que esté así bien contundente. Y también dos slices de jamoncito. Tapamos nuevamente y nos vamos por la penúltima capa de este delicioso sándwich para agregarle nuestro huevito que ya tiene sal. A ver, le ponemos el huevito. ¡Muy bien! Sellamos. Y por último, la última capa de este rascacielo, que es la de pollito. Vamos acomodando ahí el sándwich y ahora le vamos a añadir el pollito. Previamente ya le echamos la sal y ustedes le echan la mayonesa en la cantidad que deseen. Sellamos. Y nuestro rascacielo ha quedado listo. Bueno, divinas y divinos, hemos llegado a la parte que ustedes y nosotras hemos estado esperando. Vamos a probar qué tal quedó este deliciosísimo sándwich rascacielo. Nara, por favor, acompáñame a probarlo. Está súper contundente, así que vamos a probarlo. Nara, cuéntanos qué tal, cómo quedó. Nara, ya no puede hablar sin palabras, está ella saboreando. Bueno, y con este delicioso sándwich podemos sorprender a mamá para un desayuno, para un lonche y vamos a engreírlas. Mamita, quiero desearles un feliz día de la madre. Les mando un besote inmenso, un abrazote a distancia, que las engrean mucho, que la pasen genial en compañía de todos los que aman. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, feliz día a todas las mamitas que nos están viendo! Saben que todas las mamas son perfectas y hermosas como una rosa. No se olviden de escribirnos al Facebook, al Instagram o a YouTube. Exactamente, para poder saber qué recetas quieren ustedes para los próximos programas. Quedémonos en casa lo más que podamos y nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde por el mejor magazine, Vida Divina en Cocina con la Soto. ¡Un besote! ¡Feliz día, mamá! ¡Lluvia de bendiciones! ¡Chau! Hola, hola, divinas y divinos, ¿cómo están? En el día de hoy nos hemos escapado de Lima. Hemos venido a buscar el sol aquí en el kilómetro 108 de la Panamericana Sur, donde se encuentra el hotel y centro de convenciones Vista Pacífico. Y hoy nos han abierto las puertas, así que vamos a conocer todo, 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 todo lo que nos ofrecen, así que síganme. ¡Suscríbete! ¡Guau! La verdad que estoy sorprendida con el hotel. Tiene muchos espacios abiertos, pero para conversar y que me dé más detalles, vamos a conversar con Aníbal Baca, gerente de operaciones. ¿Cómo estás, Aníbal? ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¿Qué tal el hotel? ¿Te gustó? Me encanta porque es súper amplio, espacioso, una piscina increíble, tiene salida al mar, pero mejor cuéntanos tú, Aníbal, por favor, un poquito sobre Hotel Vista Pacífico. Correcto, nosotros somos unos nuevos operadores acá en Perú, estamos operando, hemos comenzado con este hotel, es el Hotel Vista Pacífico, estamos en el kilómetro 109 de la Panamericana Sur, a una hora y cuarto máximo de Lima y a 10 minutos del Boulevard de Asia. Cerquísimo. Ajá, tenemos seis meses recién operándolo, hemos tenido que implementar varias cosas para poderlo tener listo para todos ustedes y brindar todo el servicio de calidad que estamos ahorita brindando. Nuestras ventajas ante los demás hoteles, y ese ha sido nuestro plus, es la cantidad de área abierta, que como tú verás, es inmensa, ¿no? Tenemos la piscina, tenemos el mar, que desde aquí incluso, estamos, todo está muy cerca, tenemos un servicio de calidad a uno, tenemos dos restaurantes, tenemos una gastronomía variada, ¿no? Inclusive hasta para la gente que es vegana, y obviamente cumplimos con todos los protocolos de seguridad, las banquetas están a más de un metro de separación, todos tenemos nuestro alcohol, a la hora del ingreso se toman las temperaturas, se echa el gel, se registra, igual en la recepción, hay tachos de basura por todos lados, y también el personal siempre está con sus mascarillas, sobre todo los que tienen atención al cliente. Me gusta, Aníbal, porque en verdad que están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, en todos los aspectos, veo muchas habitaciones, muchos bungalos, cuéntanos, por favor. Bueno, sí, tenemos 114 habitaciones, y ahora vamos a visitar algunas, para que ustedes puedan conocer, todas incluyen lo que es el frío bar, tienes aire acondicionado tanto en la sala, como en la habitación, tenemos camasquín, tenemos también barras, como para que uno pueda cenar en la misma habitación, todas tienen balcón, como verás, vista al mar, o sea, desde todas las habitaciones se puede apreciar el sunset, y ahora vamos a ir a los bungalows, que tenemos 12, que son más grandes y espaciosas como para familia. Nosotros somos un hotel familiar, acá viene la familia, con los hijos, a veces vienen hasta toda la familia, inclusive los hermanos, los papás, los primos, y a veces hasta separan 5 o 6 habitaciones. También otro plus que tenemos es que somos pet friendlies. Cuéntanos, por favor, en qué consiste. Entonces, uno puede venir acá con su mascota, hay un costo, es un costo mínimo que se le cobra por el tema de que la mascota va a estar en las instalaciones, pero es mínimo, y usted puede traer a su mascota, por lo general son perros, hemos tenido hasta por ahí unos cuantos gatitos, pero por el momento son perros, obviamente hay normas, no pueden entrar a la piscina, no pueden estar sin correa, pero como las áreas son tan grandes, incluso en la playa, la gente aprovecha para hacer deporte con sus mascotas y se van para allá. Qué lindo, en verdad, porque hay familias, me ha pasado, en que tienen que dejar a la mascotita en casa porque hay hoteles, hay lugares donde no las permiten y ustedes las están incluyendo porque las mascotas también son importantes y son parte de nuestra familia. Me gusta, me gusta porque como que están copiando o me hace pensar en los hoteles del extranjero, ¿no? Exactamente, de los del Caribe, como podrás ver ahora, estamos paseando por la área de la zona de los niños, es una zona abierta, donde tenemos dinámicas, donde los niños pueden pintar, obviamente, con todos los protocolos, esta es la otra zona de la piscina, para niños, exactamente, y ahí tenemos lo que es el pulvar, que también uno puede desde la piscina hacer sus pedidos. Genial, me gusta. Ahora, entre las dinámicas que tenemos para pasar con la familia, bueno, esta área de los pequeños, ¿qué otras cosas ustedes están incluyendo en sus servicios? Bueno, incluimos todo lo que es animación, ¿no? Tenemos acuairobicos, tenemos bailes, tenemos un cine que se inflelecran acá, es un cine inflable, genial, todo con distanciamiento, pasamos películas tanto para niños y también público de 14 a más, ¿no? Tenemos también losados, karaoke, todos, como verás, aquí están los tolitos, donde las familias se sientan todas separadas, y obviamente pasamos el micrófono desinfectado con alcohol a cada uno. Esta es, como verás, la zona de los bungalows, todos tienen su terracita, con las sombrillas, mesas, como para poder tomar desayuno frente al mar, ¿no? Bueno, qué rico, me gusta, me gustan todas las opciones que ustedes nos están mostrando, y como dices, los bungalows son súper amplios para que pueda venir toda la familia, y lo bueno del hotel es que tienes esta opción, ¿no? O sea, si no te gusta la piscina, tienes la playa, la playa, la piscina. Ahora, también, ajá, también para la gente que nos gusta hacer ejercicio, ejercitarnos desde tempranito, la playa es una gran opción, ¿no? Imagino que tempranito todas están ahí corriendo. Correcto, desde temprano se ven nuestros espejos en el gimnasio, o yendo a trotar también, ¿no? ¿Qué es lo que más hacen? ¡Qué rico! ¡Me gusta! Ahora, todo muy lindo en lo que es el hospedaje, los ambientes amplios, despejados, pero la comidita, ¿qué incluye el hotel? Bueno, el hotel incluye lo que es el desayuno buffet, que en realidad le decimos buffet porque puedes repetir las veces que quieras, pero es atendido en la misma mesa. Llega el mozo, te desinfecta las manos, te pone los cubiertos totalmente, todo sellado, y luego, este, te dice las opciones que tiene. Por ejemplo, hoy día había huevo revuelto, con papitas salteadas, o choricitos, mañana puede haber también, este, chicharroncitos, y va variando, ¿no? Va variando. Entonces, él te informa, tú le haces el pedido y él te lo trae, ¿no? Ensalada de frutas también, jugo de frutalización, papaya, jugo de naranja, este, y bueno, el chef va variando también diariamente. Va creando y va ofreciendo. Va creando y va ofreciendo, ¿no? Entonces, te traen todo a la mesa, no tienes que ir a servirte y a repetir las veces que quieras, todo te lo traen. Genial. Y en la parte del almuerzo, del menú, tenemos un menú variado en lo que es, este, pescados, mariscos, carnes. Correcto, nuestra carta es bien variada, ahora la vamos a conocer. Tenemos lo que es, obviamente, por estar frente al mar, pescados y mariscos. Tenemos nuestro ceviche, que es delicioso, el arroz con mariscos, el chofe con mariscos, los tagliateles con langostinos, pero también tenemos opciones de carne, como lo hemos saltado, los tagliateles con carne, tenemos entradas como, este, cochitas de la pernazana, choritos, pastas, tenemos infinidad de platos emblemáticos que acá se hacen muy ricos. Qué rico, Aníbal, muy bien. Invitemos a todo el público, tenemos algunas promociones, ofertas, el hotel está abierto todo el año. Todo el año, todos los días, los 365 días del año, y tenemos promociones de lunes a jueves de 136 dólares, y de sábados a domingos de 163, desde 163 dólares. Entonces, este, bueno, varía un poco de tipo de habitación, pero incluye el desayuno, obviamente, todas las actividades, y estar en un lugar fuera de Lima, después de todo esto que ha habido la pandemia, con este jardín enorme, el cine y la playa, pues, ¿no? ¿Dónde los podemos contactar? Bueno, estamos en las redes, búsquenos como Hotel Vista Pacífico, tanto en Facebook, Instagram, y también tenemos nuestra página web, www.hotelvistapacifico.com Muy bien, muchísimas gracias, Aníbal. Vamos a seguir conociendo un poquito más del hotel. Hola divinos y divinas, el día de hoy me encuentro en Montalvo de Gregorio Escobedo. He venido a hacerme unos arreglos en el cabello. Si quieren ver más el proceso de los arreglos, acompañen. Hola Jennifer. Hola Sarita, bienvenida. Hola Jennifer, mira, quiero hacerme unas mejoras en el cabello. Quiero ver qué me recomiendas. Lo que voy a hacer es retocar tus raíces, para poder afianzar el color. Voy a hacer un baño de color, para que se realce tus mechas y un tratamiento. Me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos. Divinos y divinas, así como Sarita quedó con el cabello suave, brillante, con el color realizado, los invito también a poder visitarnos y aprovechar las promociones que tenemos. Como nunca, el cambio de color a $129.90. Los esperamos. Hola chicos de Vida Divina, ¿cómo están? Estoy aquí súper cómoda con esta pijama que me encanta. Es una nueva marca que tienen que verla, no se la pueden perder. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con Josie Alvarez. Y por favor, quiero que me cuentes todo acerca de estas lindas pijamas que me encantan. Hola Querina, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, claro. Mira, Mímica es una marca que nació en plena pandemia. La decidimos, la marca decidimos, mi socia y yo tengo una socia. Y quisimos hacer, dedicarnos a la fabricación de pijamas. Excelente. ¿Y en qué se inspiraron de sus pijamas? ¿Cómo así los diseños, los colores? No sé. Sí, mira, estuve viviendo en París, así que quise traer toda la tendencia en cuestión de estampados y diseños de todo lo que se está usando ahorita en la moda. Así que dijimos, ¿por qué no hacer algo bueno, bonito y barato, pero para acá, para Perú? Y por ejemplo, si yo en Navidad quiero hacerme una foto navideña con pijamas así, todos igualitos, toda mi familia, ¿existen esos pedidos especiales? Sí, nosotros atendemos pedidos personalizados para tallas especiales, tallas únicas, las parejas que quieran vestir iguales, esposos o mamá, hacer los famosos matching, mamá con le dijo, y lo más importante de todo esto es que nosotros manejamos las 3B. Bueno, bonito y barato, van a encontrar pijamas desde 70 nuevos soles. Me muero, ya están escuchando chicos, y ahorita quiero, me va a arrasar con toda la tienda creo. Escúchame, y los deliveries también que son muy importantes, o sea, la gente tiene que venir hasta aquí o también pueden mandarle sus deliveries o hay gente en provincia, por ejemplo, que de repente le interesa las pijamas que también dijiste de Franela, o de repente también las del temporada verano. Sí, nosotros hacemos delivery a todo Lima, metropolitana, y también a las ciudades más importantes del Perú. Ahora chicos, tomen nota, atentos, porque vamos a repetir las redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba mimica.20, el logo que tenga las dos maripositas con fondo rosado, esos somos nosotros. Y ya saben, ahí pueden ver las nuevas tendencias que van a lanzar para verano, todos los modelos de pijamas, y todos para que vayan a hacer sus pedidos en estos momentos. Así que los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Listo, llegamos a la parte final del programa Espero que lo hayan disfrutado Antes de despedirme, quiero desearles a todas las mamitas queridas A todas las divinas, que pasen un feliz día de la madre Sé que es un día, una fecha bonita, emotiva, preciosa Que queremos pasar con todos nuestros seres queridos Pero tenemos que cuidarnos, así que vamos a saludar Si tenemos a nuestra mamita lejitos, vamos a mandarle una videollamada Algún video, algo, para que ellas sepan que nosotros las queremos Si las tenemos en casita, bueno, vamos a pasar un lindo domingo Así que desde aquí, desde Vida Divina, saludamos a todas las mamitas divinas A nuestra productora, por supuesto, María Teresa Torres Y además a mi mamita querida, que la quiero mucho Listo, me tengo que despedir, ya me tengo que ir Muchísimas gracias, recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Como Vida Divina TV en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Gracias a QX Pachacamá por las instalaciones Con nosotros será hasta la próxima semana Chao, chao Y ya sí, ya tiene que ir Chao, chao Chao Chao